Ya estamos aquí, en Perú, ¡listos para la Leafweight! ¡Woo! ¡Un, dos, tres! ¡Hablen de Lima! Me encanta Lima por las mezclas que vemos aquí, que tenemos un ejemplo en esta plaza con estas balconadas increíbles. Pues Lima es una ciudad muy igual, con un aspecto colonial interesante. El tour que hemos hecho en el autobús ha sido súper agradable y nada, hemos visto algunas pinceladas de la arquitectura. Y también me encanta la mezcla de casas altas, bajas, de repente los edificios gigantes, las avenidas. Me he quedado bastante alucinada porque me encanta Lima, me encantan los colores, me encanta la diferencia de arquitecturas. Si hay que decir algo de Lima es que la gente es encantadora. Nos está encantando, estoy emocionado. Nos van a llevar también a talleres, además de la Leafweight, o sea que a ver qué nos encontramos. Yo creo que lo que me gustaría ver de Leafweight es cosas autóctonas de aquí, que sean tradicionales, moda, que venga de Perú y por eso… Pero como una vuelta de tuerca, ¿no? Sí, sí, modernas pero autóctonas de aquí y tradicionales. ¡Los vemos en el Leafweight! Nos vemos en el Leafweight. ¡Gracias!